Con mansiones en distintas partes del mundo y la apertura de empresas internacionales del ramo inmobiliario y prendario, el exdirector del Issste y candidato a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares y su familia, se han enriquecido al amparo de los cargos públicos. Miami, Veracruz, Ciudad de México y España son los destinos preferidos de los mines, ya que en esos lugares han adquirido distintas propiedades millonarias. Pero en las declaraciones oficiales no se incluye el total de los bienes de la familia del político veracruzano, que ascienden a los 395 millones de pesos, cifra que aumentaría al sumar las cantidades millonarias que el panista posee en bancos tanto en México como en el extranjero. Entre 2010 y 2012, los llunes realizaron compras de terrenos, departamentos y construcciones por más de 50 millones de pesos. También han desarrollado distintas empresas en México y España, en el ramo inmobiliario, consultoría, servicios, alimentos y construcción. Resulta difícil comprender que esta fortuna se puede hacer solo ocupando cargos públicos. Pero con este capital se ha hecho de decenas de propiedades y ha consolidado millonarios negocios. Primero priista y luego panista, Miguel Ángel Lunes ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y Estatal. En sus inicios fue coordinador de asesores del Secretario de Gobernación, Director General de Prevención y Readaptación Social y asesor de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Todos estos puestos en la Secretaría de Gobernación de Veracruz. Se desempeñó como Secretario General de Gobierno en la Administración de Patricio Chirino. Fue presidente del Tribunal Fiscal y asesor jurídico y de asuntos legislativos y presidente estatal del PRI en Veracruz. Ha sido diputado local y federal, una por la vía de mayoría y la otra plurinominal, ambas por el Partido Revolucionario Institucional. Su cercanía con Elba Esther Gordillo lo orilló a dejar el PRI y, mediante un lento proceso, se fue incorporando a las filas panistas, ocupando algunos cargos federales en la Administración de Vicente Fox. Solicitó licencia a Sucumul para ser nombrado, primero, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y luego, Subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero fue a partir de 2006 cuando Felipe Calderón lo nombró Director General del Issste. Y es entonces cuando la dirigente del CENTE, Elba Esther Gordillo, declaró que el político veracruzano habría incurrido en malos manejos al frente del Issste, que lo habrían enriquecido. En 2011 fue candidato a la gubernatura de Veracruz por la Alianza Pan Panal. Para entonces, la maestra Elba Esther Gordillo le proporcionó todo el apoyo político posible. Pero Yunes Linares no ganó la elección, y la relación con la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se fracturó tras los comicios. Entre los bienes preferidos de la familia Yunes, se incluye un yate denominado Ulúa, con valor de 6 millones de pesos, y una lancha para esquí acuático de 19 pies de largo, valuada en 900 mil pesos. Miguel Ángel Yunes Linares, hijo prodigio de Elba Esther Gordillo, declaró en años anteriores nueve propiedades que suman 133 millones de pesos. Distintos medios de comunicación han revelado la existencia de decenas de propiedades millonarias a nombre de sus familiares. Las propiedades van desde un lujoso departamento en la 5ta avenida de Nueva York, valuado en 2 millones de dólares, hasta ranchos en Veracruz. Media docena de lanchas y una veintena de autos componen la flota de automóviles de la familia Yunes, valuada en 5 millones de pesos. Como en la mayoría de los casos de enriquecimiento ilícito, el controversial candidato panista a la gubernatura de Veracruz utilizó a su familia para desconcentrar su fortuna y poner propiedades a nombre de otros. Gracias por ver el video.